Amigos de Lepatilla.com, bienvenidos de nuevo a su portal informativo número uno. En esta oportunidad me encuentro acompañada del diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, quien en varias oportunidades ha sido blanco de amenaza por parte del también diputado, Diosdado Cabello, acusándolo de que tiene vínculos con empresas de alimento hacia el Estado. Cuéntenos cuál es la situación de sus empresas, si son suyas, no son suyas. ¿Qué es lo que pasa con estas acusaciones que hace el diputado Diosdado Cabello? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que todo lo que yo hago ha estado a la luz pública, nunca me he escondido, nunca he utilizado, como utilizan muchos políticos del PSUV, a terceras personas. Siempre soy un emprendedor que antes de ser diputado desarrollé distintos proyectos. Uno de ellos, digamos, mi principal orgullo es la empresa de comedores que me sacó de la peor de las situaciones económicas, que es ServiFood, que es la empresa que yo fundé en el año 1994. Bueno, y ahí le dábamos comidas a distintos sectores hasta que llegó un momento y me empezaron a contratar las universidades públicas del país. Y he atendido durante muchos años a esas universidades. Eso fue en el año 94 y posteriormente, durante muchos años, hubo y hay esa vinculación con las universidades del país. Ahora, ninguna vinculación con nada del gobierno, como en algunas oportunidades ha insinuado hasta el mismo Diosdado Cabello. No puede alguien que es de los que con mayor fuerza ataca al gobierno, vincularse con el mismo. Y por otra parte, yo antes de ser electo diputado, a pesar de todo el cariño que le tenía a la empresa, pues la vendí a mi socio por una sencilla razón, por el solo hecho de que existieran dudas de que pudiera existir algún conflicto de intereses con la empresa y la vinculación con las universidades públicas, que si bien son gobiernos autónomos, independientemente de eso, no se veía como lógico el que yo mantuviera la propiedad de las empresas, se la vendí a mi socio, con la mejor de las condiciones, que todavía espero que algún día me pague. Con respecto a eso, para optar a que su empresa ingrese a las universidades públicas, me imagino que pasaron por un sistema de licitación. Sí. Incluso, como usted mencionó, las universidades públicas son autónomas, algunas. ¿Pudiera referirnos a qué universidades trabajaba y cómo ingresa usted a sus empresas de aquel momento para aclararnos las dudas a estas universidades, para hacer esa distribución de alimentos que tenían en aquel momento? Bueno, lo primero es que la inquietud de emprendedor yo siempre la he tenido y comencé, digamos, mi empresa en la cocina de mi casa. Yo varias veces lo he explicado, comencé con una olla que es muy emblemática para mí, porque la comenzamos mi esposa y yo, hacíamos 10 comidas, 15 comidas, ya llegamos a las zonas industriales, hasta que empezamos a contratar con industrias, con empresas privadas y con universidades públicas. Para tú contratar con las universidades públicas, tienes que ser parte del Registro Nacional de Contratistas del país, tienes que inscribirte y hacer todos tus trámites. A pesar de que yo la empresa la vendí en el 2015, todavía usted mete mi cédula y sigo apareciendo allí, pero creo que es más por lo que tarda la institución, en este caso, que lleva ese registro, en hacer los cambios respectivos. Pero es lo normal, es lo cotidiano. Ahora, una cosa es el Gobierno Nacional y otra cosa son los órganos autónomos, como en el caso de las universidades públicas. La que nosotros, desde el año 96, por cierto, veníamos teniendo relaciones con la Unespo, que espero que no se vean afectados porque yo lo esté nombrando, pero esa ha sido la relación que durante mucho tiempo se mantuvo. Yo estoy muy orgulloso de haber sido un emprendedor, tengo una mente de emprendedor. Bueno, además, desarrollé empresas de conexiones, de PBC, SPBC, publicidad. Hay muchas empresas que han estado asociadas conmigo y hoy, lamentablemente, que quizá la gente no lo sabe, en el mes de noviembre fueron cerrados todas las empresas que tuvieron vinculación conmigo por el CENIAT sin explicación alguna, sencillamente por persecución política. Y hoy están cerradas de nuevo todas las empresas por la vinculación que yo tuve con ellas. Por ese solo hecho, fueron cerradas sin explicación, sin mediar palabras, sencillamente fueron cerradas, en este caso, por siete días. Usted comentó, y todos lo sabemos, esa persecución política que hay en su contra. Incluso, caso emblemático, es la situación de su pasaporte. ¿Cómo está eso ahorita, hoy por hoy? ¿Ha continuado alguna respuesta? La semana pasada, cuando no lo dejaron salir y usted hizo la transmisión en vivo, se escuchaba claramente al funcionario que le decía, lo que usted me dice es lo correcto, pero aquí tiene prohibición de salida. ¿Cómo se está manejando eso, más allá de la denuncia que usted hizo en fiscalía la semana pasada también? Bueno, fíjate, lo primero que yo hice, la vez que me dijeron que no podía, cuando estaba entrando, que mi pasaporte estaba anulado por hurto, yo inmediatamente, mi primer acto, el lunes siguiente, porque yo llegué un viernes, entonces pasó el fin de semana, el lunes siguiente, me fui a la dirección de migración del SAIME, y ahí hablé con el director de migración. Me atendió muy cordialmente el señor Julio Velasco y me dijo, mira, esto se te va a resolver entre una semana y quince días, porque tú no tienes por qué tener ninguna prohibición de salir al país, porque eres diputado y tienes inmunidad, es decir, hubo un reconocimiento. ¿Y en ningún momento se le notificó por inscrito esa situación de la prohibición de salida? Absolutamente, yo me encargué, yo me enteré, fue entrando al país. Posteriormente, bueno, él me promete que eso lo resolverá y que máximo quince días. Bueno, ya hoy llevamos, al día de hoy acabo de chequear en el SAIME y todavía me aparece la prohibición migratoria, con todo de que han pasado quince días, porque eso fue hace exactamente dos lunes, es decir, ya son, hoy es martes, estamos hablando de quince días exactamente. Evidentemente que es una situación absolutamente irregular. No se le puede prohibir la salida del país a un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, y mucho menos, en mi caso, que además tengo funciones internacionales consagradas por el Parlamento Latinoamericano. O sea, tengo doble función como diputado, y por tanto es un hecho muy grave que genera un precedente que además a la comunidad internacional le hemos venido alertando de esto que está ocurriendo, porque no puede ocurrir de que en Venezuela a un diputado se le prohíba la salida del país. Sabemos que usted iba a una reunión en Estados Unidos con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Estamos en el proceso de diálogo, estamos en diálogo, no estamos en diálogo. Él dio unas declaraciones la semana pasada muy polémicas en cuanto a la posición del Vaticano dentro de los mediadores y Venezuela. ¿Cómo va a quedar esa situación de la Carta Democrática, del diálogo y del Vaticano? Cuando Luis Almagro plantea que mientras el Vaticano esté dentro del proceso de diálogo y dentro de las negociaciones en Venezuela, no se puede aplicar esto. Y dijimos en julio, agosto aproximadamente, que ya la activación estaba, ya la carta estaba activada. ¿Cómo está esa situación actualmente? Bueno, nosotros lo hemos dicho y lo ha dicho incluso la misma mesa de la unidad, que el anterior diálogo fracasó. Y por tanto, ese es un capítulo absolutamente cerrado. Y así se lo expresamos a Luis Almagro, incluso en la reunión que se sostuvo con Luis Almagro, a pesar de que yo no pude salir del país, estuve en comunicación a través de los medios tecnológicos, de la tecnología, y pudimos hablar mientras estaba el diputado Freddy Guevara el asesor de la comisión, Carlos Vecchio, y algunas otras personas. Ahí estaba también el exalcalde Warner Jiménez, Pancho, que fue uno de nuestros presos políticos que lamentablemente tuvo que haberse forzado a exiliarse. Y le dijimos ahí claramente eso, o sea, el diálogo anterior concluyó. Ahora lo que estaba presentando, la propuesta que presenta la UNASUR, es una propuesta de negociación. Es una propuesta no de diálogo, sino de negociación. Ellos nos presentan en unos términos, a nosotros no nos parecieron favorables esos términos, e inmediatamente se les generó una respuesta por parte de toda la unidad, en lo que serían las condiciones para cualquier diálogo en Venezuela. Ahora, decirle, por ejemplo, al Vaticano, miren, váyanse de Venezuela, no los queremos, yo creo que nadie lo va a hacer, porque el Vaticano tiene una credibilidad que no tiene absolutamente nadie, ni el Papa Francisco, lo que él representa como institución y sobre todo como Papa Latinoamericano. Evidentemente que siempre la Iglesia va a ser muy importante para nosotros, para la solución de cualquier conflicto político, y sobre todo para cualquier posibilidad de que haya una negociación. Pero, negociación en Venezuela debe haber en la medida que hay presión internacional, presión de calle, y ese proceso de negociación que permite una salida electoral con libertad de Leopoldo López y todos los presos políticos. Hablando de eso, de presión de calle, está convocada una manifestación para el día 18, incluso ese día se cumplen tres años de la encarcelación de Leopoldo López. ¿Cuál es su llamado para este 18? ¿Y cómo está la situación de Leopoldo López? Sé que se sigue presionando por su salida, por su pronta liberación, sin embargo, vemos que no hay intención de hacerlo. ¿Qué nos va a pasar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Tanto dentro de la unidad, como del partido de usted, de Voluntad Popular. Bueno, lo primero que yo quiero decirte es que es un motivo de preocupación para toda la sociedad democrática que hayan pasado tres años con Leopoldo López. Yo lo digo porque el 18 de febrero del año 2014, nosotros veíamos cómo Leopoldo entraba en esa multitud, que fueron quizás 500.000 personas, 600.000 personas que estaban en la calle. Y la cara de lógica angustia que tenía Leopoldo porque se presentaba ante una justicia injusta, yo creo que Leopoldo estaba muy claro de lo que podía venirle. Y yo estoy convencido de que él sabía de que esto iba a ser un proceso duro. Pero en aquel momento teníamos la esperanza de que al final, con la presión nacional e internacional, se liberara. Hasta ahora no ha ocurrido. Y eso tiene que llamarnos la atención a todos los venezolanos, porque Leopoldo López hizo un sacrificio por todos los venezolanos. Porque presentarse ante una justicia y romper el sistema dentro de la justicia no lo hace cualquier persona. Así como Leopoldo arriesgó su vida por todos nosotros, yo creo que llegó la hora de que los venezolanos exijamos la libertad de Leopoldo López con toda la fuerza. Mira, para que Venezuela tenga estabilidad en el futuro, es fundamental la libertad de Leopoldo López. Para que Venezuela pueda tener cambio político, es fundamental la libertad de Leopoldo. No está desunida la libertad de Venezuela con la libertad de Leopoldo. Está totalmente cohesionada. Reitero, la libertad de Leopoldo es la libertad de Venezuela y viceversa. Usted dijo que en aquel momento él se entregó porque teníamos unas esperanzas. Pero me habló de esperanza en pasado. ¿Cuáles son las esperanzas hoy por hoy para el futuro de la democracia en Venezuela que actualmente no la tenemos? Fíjate, cuando yo te decía, teníamos la esperanza de que al final el gobierno terminara reaccionando y terminara de liberar a Leopoldo López. Pero ahora no es esperanza. Ahora hay que trabajar sobre la base de la convicción. Y la base de la convicción te da la certeza de lo que tú sabes que está ocurriendo internacionalmente. Todo el movimiento que ha habido internacional por el tema de los derechos humanos está asociado al nombre de Leopoldo López. Yo te lo digo, cuando estuvimos en Canadá y nos referíamos a todos los presos políticos, en Canadá nos decían Leopoldo López, los mismos senadores y los mismos diputados. Cuando estuvimos en el sur y nos referíamos a todos los presos, decían Leopoldo López. ¿Por qué? Porque Leopoldo López es el símbolo, el símbolo de la represión del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, y como símbolo en el mundo, el nombre de Leopoldo es absolutamente apreciado. Creo que es el preso político más importante que existe en el mundo hoy. Antes también eso estaba compartido con un bielorruso. El bielorruso al final por la misma presión internacional fue liberado. Entonces ahora, más que la esperanza, ahora hay la convicción de que con la presión internacional, sobre todo que se va a ir acrecentando porque sabemos que en este momento casi todos los países están exigiendo es la libertad de Leopoldo, pero también con la presión nacional. Y por eso el llamado que yo le hago al pueblo de Venezuela es el llamado a que el día 18, que se cumple en tres años, es una oportunidad para que el pueblo reconquiste la calle. Salgamos a la calle en un solo grito, con orden, con disciplina, pero también con la irreverencia natural del mismo líder hoy de Venezuela, que es Leopoldo, pidamos la libertad del líder de voluntad popular, del líder de Venezuela, que es Leopoldo López. Hay otro tema que usted como presidente de la Comisión de Política Exterior se dio a conocer ayer. La inclusión en la lista del Departamento del Tesoro del vicepresidente de la República, Tarek El Aizam. Esa situación desde la Asamblea Nacional y cuál es su percepción ante tal sanción. Bueno, lo primero que quiero decirte es que esto es un tema extremadamente grave y extremadamente serio que debe ser tratado como tal. Lo primero es que es el funcionario público de mayor rango, con la peor acusación que se ha hecho desde la Fundación de la República. Y no estamos hablando, por eso digo, primero la gravedad de quién es acusado, que es el vicepresidente de la República, incluso con funciones presidenciales, como es Tarek El Aizam. Y lo segundo que es grave es quién acusa, porque estamos hablando del Departamento del Tesoro Norteamericano. Para que entendamos en contexto, todos los países que manejan el dólar como moneda con una sola orden del Departamento del Tesoro Norteamericano pueden inmovilizar el dinero. Es decir, que aquí estamos hablando, según las cifras aportadas, de alrededor de 3 mil millones de dólares que pueden ser inmovilizados. Eso sin contar con el dinero que pueda haber en euros o en marcos suizos, que es otro tema. Creo que la acusación es extremadamente grave, debe dársele tratamiento como tal y por eso en la Asamblea debe hacerse una investigación sobre el caso. Creo que la fiscal tiene que abocarse a darle seguimiento a este caso por la gravedad del asunto. Yo, siendo Tarek El Aizam, me desprendería del cargo y si él no tiene nada que temer ni nada que esconder, que entonces él se presente ante la misma justicia venezolana y ante la justicia internacional para ejercer su derecho a la defensa. Yo creo que antes que pronunciarnos nosotros, por si es culpable o es inocente, tenemos que ser muy serios, muy escrupulosos, muy sobrios en la Asamblea Nacional para que se haga una investigación real, exhaustiva, profunda ante las acusaciones tan graves que se han hecho desde el Departamento del Tesoro Norteamericano. Muchas gracias, diputado Luis Florido, por acompañarnos el día de hoy acá a lapatilla.com, su primer portal informativo. Muchas gracias a ti. Los invitamos a que continúen visitando nuestra página web www.lapatilla.com y así como todas nuestras redes sociales. Para más información ingresa a www.lapatilla.com o visita nuestras redes.